Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial triste adiós de Alba Carrillo Atentos a lo que está pasando, y es que Alba no se da cuenta de que su momento en televisión ha acabado, ¿no? Gracias a sus amigos sigue teniendo contacto con algunos formatos, por ejemplo el programa de los pasteles de la 1 También va a ayudar en el Grand Prix, o sea, la ves en sitios variopintos Que la verdad, para ella, son solamente que no parezca que está muerta en la televisión, ¿no? Pero la realidad es que sus ingresos han mermado muchísimo, no es lo mismo trabajar en la pública que trabajar en Telecinco y Mediaset Y no es lo mismo ser colaboradora en un programa fijo diario que estar en el Grand Prix una noche, ¿no? Yo creo que Alba Carrillo no sabe qué hacer, y encima lo que hace es arremeter contra Ana Rosa Quintana todos los días Todos los titulares que vemos en la prensa son de ese tipo Hablando de lo de Jorge Apérez todavía, que está súper desfasado del tema Y arremetiendo contra la productora de Unicorn, ¿no? O sea, arremetiendo contra la empresa que es la más importante de Mediaset España Y que si quiere volver a Mediaset tendrá que llevarse bien con la empresa, ¿no? Yo creo que Alba está perdida, que Alba ya no se da cuenta que su tiempo ya pasó Que los tiempos de los personajes basura ya pasó Y que por mucho que intenten decir que la televisión es aburrida ahora Y que tiene que volver a lo que era Yo creo que la televisión no va a darle a marcha atrás O sea, Telecinco está viendo que aunque haya bajado en audiencia Está mejorando en imagen, ¿no? Está viendo de que no hace falta hacer un así es la vida Para conseguir un 8% Con un diario de Jorge sin meterse en jaleos de demandas con famosos Pues al final están consiguiendo la misma cota de audiencia Y lo mismo está sucediendo también con Tardear, ¿no? Que están centrándose en temas de sucesos Dejando el tema de los famosos baratos a un lado Yo creo que es lo que no se da cuenta Alba, ¿no? Que su adiós en Mediaset es para siempre O para muchos años al menos ¿Vosotros qué pensáis de este personaje? Y de cómo tiene mal perder En plan de que está todos los días insultando Faltando respeto a Ana Rosa Quintana Que creo que bastante hizo por ella, ¿no? Durante muchos años le dio trabajo Y es impresionante la falta de lealtad que tiene, ¿no? Porque por ejemplo, otra cosa, ¿no? Pero María Patiño, Brennan Esteban Por mucho que ataquen a su productora Ellos siguen defendiendo a su productora Y están ahí, ¿no? Pero vemos que Alba a la mínima Atacándose a la productora que le dio de comer No sé Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme Chao, chao, chao